Buenas tardes como siempre estamos trabajando ahora un adorno de puerta ya un adorno de puerta no les he mandado les he mandado los moldes ayer ya de curso de los materiales y vamos a hacer para la puerta un adorno con un ruedito con nieve listo me falta mandarles el diámetro donde va a ir colgado listo entonces quería decirles que les he mandado el cuerpo este es el cuerpo y luego les he puesto dos piezas y este es el pantalón que en tela estampada les he puesto este es el mire ya lo estoy haciendo yo este es el cuerpo que ya corte este es el cuerpo de atrás mira y este es el pantalón listo yo les he puesto acá dos piezas pero si ustedes mire este es el pantalón entonces si ustedes quieren pueden hacer de esta forma como esto lo van a coser junto así lo junto lo cose lo van a coser entonces como tenía dos piezas para que no sea muy grueso ustedes pueden cortar esta una pieza porque esto esto va a quedar así como ven ustedes aquí así va a quedar para que no quede el filo de la tela ustedes pueden hacer ya no dos piezas sino sacarle más o menos desde aquí para que para que no se note esto y ahí por esto ya va a ir pues ha pegado acá entonces aquí ya sería una pieza más la mitad o también pueden hacer dos piezas pero ya no le pongan relleno nada solo solo a este nomás le van a poner su terry o esponja lo que ustedes quieran listo luego de ahí ya lo he hecho ya lo he puesto y ya lo he cosido igual los dos ya y luego vienen los tirantes estos son los tirantes no que esto va a ir así estos son los tirantes la parte ovalada va para este lado es de esta forma ya y esta parte va a ser así va a ir así porque porque la cabeza de no él va a ir acá así así ves ya listo así va a ser todavía no le he hecho la cabeza no le he hecho no tenía recién he buscado el color piel entonces ya lo voy a hacer entonces esto va a ir así listo y aquí va a ir pues su bigote ya lo he hecho también su bigote su barba su bigote y su barba ya todo eso va a tapar las cejas las cejas solamente hagan una cada una dos cejas nada más eso no tengan que hacerlo nada listo otro otra cosa después todo es normal el brazo yo les he mandado un brazo de esta forma dice el brazo está camino dice acá colocar corderito brazo esta es la parte de esta parte ya entonces y les he mandado también la mano esta mano está de acá si esta pieza es ahora usted pues esto va a ir así miren esto va a ir de esta forma así de esta forma va a ir así y acá le van a colocar corderito y listo ahora que pueden hacer ustedes esta es la forma que tiene que ir ya estas son dos piezas y su su terri no listo aquí también se ha puesto dos piezas ya estas piezas entonces que pueden hacer solamente sacan 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 más o menos hasta aquí el brazo este este de acá y lo meten hacia adentro y ya donde ya nos esta parte de acá ya no pues lo meten adentro lo meten adentro ya quedaría así y aquí ya le ponemos el corderito que va de correcto blanquito y así también ahorran este su tela yo lo voy a coser por esta parte y esta parte así no me lo voy a dejar ya listo para que ustedes tengan un ahorro en tela ya les digo que más este esto de acá también es un brazo este es brazo dice brazo pero va por dentro por aquí va entonces si lo hacen todito lo cosa normal y después eso es en cuanto al al no al el papá noel el gorrito miren el gorro de esta forma no necesita que le pongan relleno nada solamente lo van a coser recto y aquí su pomponcito le hacen porque el gorrito va echadito así y si ustedes le ponen relleno le ponen de arriba estar dura y se va a parar nosotros queremos que esto se doble aquí nomás le vamos a echar un poquito de relleno con la cabecita aquí un poquito y acá su pompón como siempre así que lo he cosido también de esta forma les he puesto sólo una pieza ya una pieza y ya lo doblan en dos pero doblan dos y lo he cosido listo otra cosa después todo es igualito lo hacen igualito como están tienen que coser doble las hojas igual les he puesto unas líneas en el molde le dan puntadas lo que tienes ya en las orejas del renito por ese puesto hay un chiquitito que dice blanco ese blanco lo van a colocar acá dentro va ya estas son las orejitas acá adentro va el blanco de la orejita les he puesto ahí de molde y nada más después todo lo hacen igual tal cual están los moldes como les he indicado es el renito es rápido entonces está fácil de hacer y la nariz la nariz de papá noel sólo es una pieza porque se va a recoger en color piel listo después ya todo terminen de coser como siempre y el lunes ya lo estamos terminando listo nos vemos tienen para cosas de domingo y el lunes lo terminamos gracias nos vemos el lunes